Es o no es ¿Es Dromarco o no es Dromarco? ¿Es Dromarco o no es Dromarco? Vamos a preguntar ¡Buenas! ¿Dónde está Dromarco? ¿Qué dices? Todo bien, todo bien Aquí encontrarnos y aquí el King Evo ¿Quién? Mauricio Lozano ¡Ah! ¡Veníte! Ahí está Mauricio Lozano de mi chero ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Aquí es la onda de las cosas Pero... Ahí están las líneas Pero las líneas han quedado Ya las vamos a mandar al centro No me vayas, miren aquí estamos ya con Dromarco haciendo unas tomas El morenazo de fuego Y aquí estamos ya gente En el museo Me cuesta la palabra Perroviario De Quesaltepeque Bueno si hay unas letras que se han caído ahí Pero miren ahorita ya se está juntando O rejuntando toda la gente que va a ir Van a acompañar bastante gente Aquí pueden ver van a ir personas del comando de salvamento Personas del comité de turismo También van a ir policías que nos van a acompañar Y miren sigue viniendo la gente ahí Dejan los carros ahí Todo tranquilo Y vamos a... A todos esos ahí ¿Ya listo? Ya estamos con todo ¿Va a ir varias gente o va? No creo que hay movimiento o va? Sí, yo creo que va a venir más todo bien Falta un par de gente ahí que yo he invitado Así que bueno Ya casi va Creo que el agua quizá va a estar algo turbio o va Así que bueno gente miren Aunque a pesar de que el clima se ve nubloso Se ve la nublosidad Pero los quesaltecos somos locos Así que ya estamos listos Para poder irnos hacia el salto de Quesaltepeque Y la cosa es pasarla bien Y pues la caminata va a ser también para ir recogiendo basura Y pues esta a pesar de que haya hecho un par de videos ahí Pero espero que a este les guste también ¡SUSCRIBANSE A LOS CANALES! ¡SUSCRIBANSE A LOS CANALES! Bueno miren pues Gentes Mi raza Mis turistas Aquí íbamos ya entonces a partir Miren Se hizo el llamado a los quesaltecos Pues niña es profis ni me conoce Agradecerles en nombre del Comité de desarrollo turístico de Quesaltepeque Es nuestra primera caminata luego de dos años de pandemia Así es que Estamos reinaugurando este proceso de los tours Y crean menos que para turismo Es bien importante empezar con todos estos procesos La Presidenta del Comité de desarrollo turístico La Señora María Eugenia Le va a dar un par de indicaciones Así es que bueno Lo primero y lo más importante es que Gracias a todos Esperamos que en este momento sea que Estamos ahí en todo el camino recogiendo la basura Porque esa es parte muy importante de esta caminata Ahora cerramos En este mes se celebra el día de la tierra Entonces justamente este día Estamos culminando con bronce de oro Este día también Entonces nada También es parte de hacer conciencia Creemos conciencia Tenemos por acá presentes niños Y desde ya hay que irles inculcando ese valor De cuidar nuestro medio ambiente La tierra como hemos visto ha cambiado un montón Y esto es gran parte por todo el contaminante Que nosotros hemos creado Así es que bueno Les dejo a la Presidenta María Eugenia Para que les dé un par de indicaciones Y gracias nuevamente Gracias 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 Es la parte principal Es la parte principal que tenemos Como que es el Tepeque Consenticemos a todos Para no seguir tirando basura Y pues se contamine más A donde vamos pues ahorita es el salto Yo creo que muchos lo conocen ¿Verdad? Agradeciéndoles a ustedes De que vamos a ir a gastarles allí A los del cantón Porque están muy contentos Porque nosotros vamos Ese es el toque ¿Verdad? De turismo De que nosotros consumamos lo nuestro Y el dinero rote La economía rote En todo que es el Tepeque En nuestros cantones Y en nuestros cacerillos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Llegamos entonces ya con la presencia Comando de salvamento ¿Verdad? Correcto Nada, muchas gracias por acompañarnos El Morenazo de Fuego ¿Qué me hizo? ¿Cómo es el enlace? Morenazo de Fuego Bueno, gente Ahorita entonces ya nos vamos Pueden ver cuánta gente Este Hizo caso al llamado Por así decirlo Para apoyar el turismo aquí En nuestro bello Municipio de Quesaltepec Gente, por favor Si no están suscritos Y son quesaltecos Apoyen a este otro Quesalteco de corazón Para que puedan este Ir conociendo también más Sobre este bonito lugar Y miren Ahí viene una gran, gran amiga ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estás? Mira que bueno que Que va ahí Le quiero mandar un saludo Aquí a Fatima Hasta Italia Hola Hola amiga Encantada de saludarte Esperamos que estés bien Para que veas La vida es buena En Salvador Te esperamos Bueno y Bruno No, él se quedó Se quedó Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Pues si se quedó Bruno Mira ahorita ya salimos ya Ahorita te vamos a salir Es que como lo tuve que llevar al baño Yo creo que ya salieron No, aquí estamos todavía No, aquí estamos todavía Ah bueno, entonces vamos Yo creo que por allá vamos Yo creo que aquí íbamos a salir Pero no Bueno gente, ahorita aquí Salimos desde el museo ferroviario Y vamos a continuar Hey, suscríbanse a los canales Vámonos pues ¿De que salte? ¿De que salte? ¿Hace cuánto que no tienen de no ir al salto? Nunca ¿Nunca han ido? Nunca ¿Viste el ejercicio? Ah sí, mucho Yo no Yo soy proveedor de física Tengo que estar gordito Es que los proveedor de física son muy gorditos Mira gente, es que ya vamos viendo Cómo va toda la gente Si es que van pero Van al mínimo Morenazo de fuego Hola, buenos días ¿Cuántas personas creen que van aquí? Aquí van aproximadamente unas 45 personas 45, no No, no No No, no Tenemos unas 100, 100 y algo Sí Sí Unas 100 y centavos o qué Siento eh Eso va a perder por el dato Sí Es para dar un dato exacto para ir a la lista Ah, verdad Cuando llevan ya De veras A que yo no creo que no se han anotado Pero vaya miren Aquí vamos gente Qué bonito es En serio Yo me siento pero feliz De ver que muchas personas Pues van hacia el salto Y gracias también allí a A Lozano y a Dromarco Y les voy a dejar siempre Los canales de ellos Para que ellos se suscriban Para que ustedes se suscriban Y los apoyen Y pues miren Es que esto va pero Exagerado Y vamos a caminar los 5 kilómetros Porque Como es loco Jajaja Vamos gente Aquí paramos el tráfico Así de ¡Viva Cazarte! ¡Vamos! A la muchacha de la nota Sonia, ¿verdad? Sí, aquí estamos, entre cámara y cámara Ahí están chocando Así es que miren, aquí estamos con un famoso youtuber No, gente, ahí sigan la página de la nota Para enterarse de todo lo relacionado a las noticias de que salte, ¿verdad? Así es, somos la nota de cerca de la comunidad Así es, y si es un en vivo, los que no están aquí, pues vénganse Así es, exactamente Mucho gusto Igualmente Bueno, ahí vamos Bueno, gente, ya nos proveyeron aquí bolsas Porque vamos a ver, empezamos a recoger esta basura, miren Lamentablemente, es un problema de los salvadoreños Que siempre dejamos la basura tirada por doquier Y pues aquí estamos esperando que venga la gente Ya se ve el grupo ahí Ya vamos llegando Estamos aquí Decidiendo si nos va un poco el atendido Por la Morel, creo Pero vamos a empezar a recoger aquí basurita Vamos a empezar aquí con esta Esto es algo, gente, que a mí la verdad sí me gusta Y pues animo bastante a la gente a hacer este tipo de detalles La verdad que una sola persona puede hacer el cambio En cuanto a generar conciencia En lo que es la protección del medio ambiente, gente Nueva sangre Este Ocupaban esa agua Pero ¿Cómo se llama ese río? Sí, Santa Lucía Santa Lucía, sí Pero un alcalde del pueblo Vendió el derecho Para que las colonias que hicieron Como la San Joaquín Y todo eso Se echaron las aguas negras Y hoy está contaminada Lástima Mándeme un saludo a ella A su amiga A mi madre Saludo a Anelisa Esperaba verla aquí Como toda una buena ambientalista Vamos a mandar aquí Gracias Aquí será que vamos por la mitad Y vamos Todavía no Vamos a hacer la primera estación Por así decirlo Con la parte de basura que ya se recogió Hay que unir la bolsa Porque no vienen todas completas Aquí están esas bolsas bien grandotas Aquí hay que echarlas Las que Las chiquitas ¿Qué tal? Sí, usted estaba en el texalvito ¿Verdad? Sí, también usted ¿Verdad? Sí, de acuerdo Sí ¿Usted es la madre de Joaquín? Sí, es la madre de Joaquín Usted lo puede ¿Verdad? ¿Amigo mío? ¿De verdad? Sí, pero ¿Cómo le estamos ahí? Ah, sí A Joaquín Sí ¿Entonces es usted? ¿Es loco usted? ¿Es loco? No, no me digas loco Porque me va a dar No, pero es loco decente No, pero es loco decente No, pero es loco decente Amigable, es serio ¿Cómo se mueran loco? ¿De qué sabrá? Voy a dejar esto Permiso Voy ahí, voy ahí La ciudad más limpia No es la que más se limpia Y no es la que menos se sucia Así es Miren gente Este es el problema Miren Miren Como pueden ver allá Puño de botellas Y todo esto al final Viene a parar Va a parar al mar Miren Marcos Eso es lo que Lo que queremos evitar Miren No hay peces No hay peces Triste Vaya Yo te puedo decir Que puedo reunir A 30 personas Y que hagan otra convocatoria Y venimos a limpiar Esta quebrada ¿Vale? Sí ¿Vamos a 30? Sí, pero Está fregada Está fregada Porque sabe que El problema No es Que lo vengamos a limpiar Porque al final La gente siempre Lo va a volver a hacer El problema Es que para mí Siempre lo he dicho Ya sea que Sea un gobierno Cualquiera Que esté en turno Tienen que ponerle Más fuertes Presos ahí A los que voten basura Porque Miren gente Esto es triste Miren toda la basura Que se ve ahí Esto es triste gente Y lamentablemente Salvadoreños Por favor No sean tan puercos En realidad Qué gracia tiene Andarle presentando A la gente Lugares bonitos Si nosotros mismos Los hacemos pedazos Yo sé Que muchas personas Que vivieron aquí Allá Hace qué Unos 40 años Seguramente pueden decir De que eso Esto era un río Bonito Cuidado ahí Cuidado ahí La verdad Era un río bonito Pero miren ahora Gracias A nosotros mismos Salvadoreños Pero sí Bien bonito decir Salvadoreños de corazón Pero no cuidar El medio ambiente Gente Por favor Sea consciente De que Basurita que bote Va a parar A todos estos lugares Miren Qué gracia tiene Andar requeriendo La basura Si al final La misma gente Va a seguir Y seguir Botando basura Así que por favor Y bueno Animo a todos Los youtubers Amigos Que también Hacen contenido De lugares turísticos A que pues Metámosle ahí También con todo A lo del Medio ambiente Para tratar De ir haciendo Ir haciendo ¿Cómo se llama? Un poco de conciencia Y pues Limpiar Que el país Sea bonito Limpiar No el suelo O los lugares Sino que limpiar La mentalidad Sucia Que tiene la gente En el aspecto De que botan La basura Donde sea Por favor Mejor apoyemos Contenido Que tenga que ver Con eso Sea de cualquier Otra persona En lugar de ver A veces contenidos Hasta obscenos Gente Youtubers Que solo Bueno Cada quien con su cosa Pero sí mejor Enfoquémonos En el turismo Y en el medio ambiente Gente Por favor Continuemos La piedra La piedra La piedra Toño La piedra De un marco ¿Cómo va ahí? He inventado Un nuevo sistema De agarre De agarre De agarre Más que los zapatos Tienen el feeling Ese De la rastracaca La mano Y si la rellema Pero bueno Ya me he encontrado Una posita Donde lavar El zapato Porque lo llevo Hasta los chancletos De aquellos Que les cuento No es por ahí No les sacate Ahí Procesado De agarre De agarre Salud Ya llegamos aquí, de aquí a unos 5 minutos y llegamos Unos 5 minutos y llegamos aquí Vamos a entrar por donde vive don Carlos Chamorro Ya casi llegamos Lozano, que te pareció esta caminata? Aparte de cansada No, pensé que me iba a cansar más Ya estamos cerca No ha valido la pena Digo ahí las indicaciones Siempre recuerden ahí Canal de Lozano ¡Vamos a los canales! ¡Vamos a decir que también hay cerveza y chaparros! ¡Vamos a integrar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a integrar! ¡Vamos a integrar! ¡Vamos a integrar! Te he trajo la boca ¡Que pensamos! ¡Vamos a integrar jugares! ¡Vamos a integrar jugares! Yo, pues... ¡Gracias! ¡Bárbaro! Aquí está don jesús Primaco ¿Qué tal? Buenos días Hola prima, ¿qué tal? ¿Ya vieron ahí para la comida de las vacas? Para las vacas llevábamos ya ¡Mira qué bonito! ¡Qué bueno eso! ¡Es caña! ¡Sacate nada más! ¡Súbalo más! ¡Vamos! Yo no soy original y yo soy adoptado ¿De verdad? No hay problema que salga en el video ¡Uy! Entre las cosas que a mí más me ha llamado la atención es que las porcusas sirven con chimón ¡Mira! Está diciendo aquí la buena amiga que en que se te peque la pupusa se sirve con ¡Chimol! ¿Chimol o chirimol? ¿Cómo sería lo correcto? Chimol ¿Se parece? Chimol Chimol Vamos a entrevistar a Veromar cuando estemos ya en Salto y vamos a preguntar que le ha parecido aquí el salto Bueno miren aquí hace poco vinieron los comités el comité de turismo perdón a hacer este... ¡Uy! Voy a ver que hay alguien ahí y llegamos al salto gente miren allá está ya Don Gustavo Don Pantracio y por la lluvia el agua está un poco cerca y desde aquí mira la gente desde aquí mira la gente desde aquí mira Marcos ahorita está grabando para tirar este es el famoso salto y aquí está toda la gente que ha venido a conocer el salto este tipo de agua no me baño yo con hilos solo con calcioneta de dos piezas jajajaja en la playa el hilo en la playa pongo el hilo pero me pongo los dientes cuando como el pescado porque me caja las pinas aquí porque me queda trabada la comida miren amigos aquí los botales antes no para las patas porque me caigo yo se me llevo como tres botas de estas para abajo aquí ponemos los burros agarramos aquí el profe gracias profe es la idea de ese es la aventura pues si vamos que vamos gente Bromarco venga Bromarco vamos hacer una entrevista ponese por aquí si ya bueno Bromarco que opinas de este lugar super bonito Luisito super bonito por un montón de factores por la causa primero que nada porque hemos venido recogiendo basura durante el recorrido número dos porque el lugar es precioso y número tres porque la gente de Quetzaltepec espectacular le hemos pasado divertidísimo y lo segura segura segurito nos vamos a bañar en la poza miren y allá están las personas de aquí cerca de la aledaña del cantón preparando la sopa de gallina y vamos a a quien querían a estas muchachas que les ha parecido? ya habían venido antes? no ah hace cuánto viven iba? ah fue el año pasado verdad? ah pues si y ella también no pues que bueno entonces que estén viniendo siempre gracias y de que parte de Quetzaltepec y miren gente preciosa es la cuarta vez que vengo aquí al salto de Quetzaltepec bueno la voy a pasar aquí con mi esposa también Francia porque al final se le hizo un llamado al pueblo Quetzalteco y pueden ver como vienen las personas a apoyar este bonito lugar el turismo y aquí pueden ver también a las personas de de aquí de de aledaña al cantón tienen sus ventas y entonces así es como se le da también un impulso uy drama se le da un impulso al turismo gente vamos a estar aquí y vamos a bañar porque yo sigo obviamente me tengo que bañar y pues vamos a preguntar también a más personas no importa que el video salga así largo pero vamos a preguntar a las demás personas que opinan de este bonito lugar y si ustedes quieren venir si ustedes quieren venir gente díganos y pues hacemos aquí las carnitas asadas así que bueno aquí ay está listo bueno que nos va a tener esta pescadita con sangonchorra con curtido salsa y pescaditas siempre venden ustedes aquí en este lugar no en la actividad a cuánto va a tener el platito a dolar a dolar ahí me aparte ahí ahí la vamos a pedir dos ajá yo en mi yo en mi yo en mi ajá así que bueno ya bajaron todos no va vamos a ir a subir allá Dromarco ajá ese día había venido nunca había venido y qué le parece está bonito vamos a bañar no está tan cerca el agua está bonita sí Rubén Rubén Aguirre y venimos con aquí estamos con Luisito ahí ahí se armó el finbo sí lo hicimos debemos hacerla más seguido la siguiente va por otro lado pero va a estar bonita sí vamos a hacer la convocatoria así es nuevamente ahí viene la vieja aquí todos los zapatos mejor los calziquines y los hongos pero los zapatos no ahí vienen los niños también mira gente un turismo familiar gente ahí viene el profe profe ahí viene ya ahí viene ya toda la gente aquí apoyando el turismo quesalteco y pues allá está la junta de los dos ríos ya lo han enseñado en los videos que he hecho y pues allá hasta miren el sopón yo veo el sopón ahí ahí están haciendo el sopón miren yo creo que miren ya me iba a caer miren ya me iba a caer no sé si es por la misma maña que yo siempre tengo de meter los pies con todo y zapatos miren me cumplió la maña sin querer ya me iba a caer ahí pero vos lo metiste en el agua y yo en la caca miren ahorita ¿sabes por qué? Dromarco ¿sabes por qué está vacío eso? porque había mamá meter los peces que yo voy a agarrar ahorita ¡Eso! ¿verdad? certainly no dejaré almuerzo si no dejaré almuerzo ya estuvo cuando almorzamos no me tienen fe miren ahí está la gente descansando ahí están todos miren qué bonito estado esta caminata y aquí está para que se bañen yo voy a meter a todos modos entonces ahí estamos donde estamos el lugar de gente linda lugar de gente linda muy atraedora traidora. Eso, eso. Porque uno viene aquí y no quiere ir. Una pregunta, ¿hace cuánto tenías de no venir aquí? Yo tenía como entre 12 y 14 años. Wow, mi edad casi prácticamente. Entonces teníamos 20 años. ¿20? No, yo quizás tengo más. No había nacido yo todavía. No había nacido yo todavía. No, pues sí, estábamos de Pottenberg. ¿Y usted? ¿Cuántos años tenías de no venir? Nosotros somos un esposo. Ah, pues la misma edad tenía. Ah, más o menos, la misma edad. Aquí se venían que enamorarse, ¿eh? Ah, mi novio también. Ah, vaya, oye. Miren, las escapaditas de la tarde. La ventana de allá, para ver si decías de ellos. Teníamos un grupo de jóvenes en el que salíamos a pasear. Veníamos al Boquerón, veníamos acá, veníamos a La Toma. Y por eso es que conocíamos a nuestros lugares. Qué bueno. Ah, pues invitemos a la gente que está viendo los canales para que se vengan. Bueno, chévere, venganse aquí a Quetzaltepec. Cinco kilómetros de Quetzaltepec está este lugarcito que es muy bonito. Un salto que se llama El Salto de Quetzaltepec. Porque Quetzaltepec es maravilloso. Es maravilloso. Gracias, gracias. Bellas mujeres que se bañan en la toma. Quetzaltepec, eso eres tú. Quetzaltepec, niños jugando en la madre del cerrito. Qué bueno. Qué bueno. Ah, fue aquí, son los tambores aquí en Tacón. Qué le pareció a ti. Excelente, estaba todo excelentísimo. ¿Hace cuánto no venías? Bueno, pero primera vez que vengo aquí, la verdad. Ah, es primera vez. Pero si es Quetzalteca. La gente vive entiéndose a lo mejor. 100% quesalteca de corazón. Pues mira, yo nunca había venido, Meli, desde que salte. No, yo nunca había venido, por la verdad. ¿Y suscríbete a los canales? Sí, ahí va a salir. Ahí está la ayina, la ayina muerta allá. Qué rico. ¿Qué es esto? Esto es la ayina muerta. Qué saltepeque, tierra de campos, la tupores son mi poeta. Buen provecho. Gracias. Miren, aquí pueden ver cómo viene alguien fuera de qué saltepeque. Desde San Salvador, para el mundo entero. Saliendo del núcleo. Para que salte. Traumático. Polocho, ¿no? La yuca, la yuca. La yuca, es parte. Lo que nosotros queremos es el apoyo, ya que contamos con muy poco equipo para hacer la labor, ¿verdad? Para dar una mejor calidad en nuestro rescate a la población quesalteca. Ok. ¿Y cuál es el número de teléfono donde los pueden contactar, amigos? Para empezar, tenemos nuestra página en Facebook. Ok. Estamos como los de estampamiento quesaltepeque. Ahí pueden escribir también. Y el número de teléfono que tenemos hasta ahorita es el... Aquí no lo agradecemos, hombre. Aquí está el amigo, aquí está el amigo. El número que tenemos es el 78481359. Con permiso. Ya ahorita ya son las... Creo que quiero ver, por ver las nubes y el sol. Creo que vengo calculando que ya son las dos y centavos. Entonces ya nos vamos, gente. Vamos a llegar hasta allá. ¿No te alcanza para comprar tu allá, va? Ah. Vamos a terminar de llegar hasta la calle. Y yo creo que nos vamos a ir en un camión o pidiendo ride. Así que vamos a terminar. Y como siempre, para no perder la costumbre. Para no perder la costumbre y vamos, gente. Mojado, hombre. Para no perder la costumbre y en armas mal matadas. También. Ahí va toda la gente, para San Vicente. El llamado es para todos los habitantes que vivimos en la ribera o a la orilla de las quebradas y ríos. Ok. Para que no botemos basuras. Hay que sembrar conciencia ambiental. Porque aquí viene para las quebradas. Y al final, ¿quién es el perjudicado? Todos. Todos. Por eso, ese es el llamado. No botemos los envases, las basuras, en las quebradas ni en los ríos. Y así como dice el dicho, si usted se lo trae, también se lo puede llevar. Yo aquí en la bolsa, yo y yo también que el amigo. Andamos recogiendo con el ejemplo, ¿verdad? Así es el mejor mensaje. Amigos, saludos. Saludos, saludos. Ahí estamos. Estamos, así que vamos terminando ya y vamos siempre. Porque ese era el objetivo del video. Vente, ahorita vamos a hacer la cortación de yuca. Para participar aquí las mujeres. La que corte la más grande le va a llevar una taza. Último modelo. Cualquiera. Cualquiera. A la cuenta de tres. Arranca la yuca más grande. A la cuenta de tres. La yuca más grande. Uno, dos, tres. Va. Ay, la señora lo arrancó, miren. Ay, Dios mío. Miren, miren, cómo salió ya la yuca. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vengan, espérense, vengan. Dale, no, estamos muy yuca. Espérense. Hay que haber ido una por una. Sí, hombre. No, miren, sí, está bien. ¿Vas por una? Ahí va, ahí va, eso. Salahín, salahín. Dale, dale, dale. El foie. Ay, el foie. Veamos entonces cuál es la más grande. ¿La mejor compra en el mercado? ¿La mía? Ay, miren, esa está bien grandota. ¿Y esta? Sí, bueno. Y esa también, no, esta. La mía, la mía. Vaya, Luisito. ¿Vos ahí, pues? Toma el paro. ¿Ah? Vaya, a dos, a dos. A dos, a dos, a tres, a tres. Aquí, ahí va. No, ¿homores o mujeres? Sí, mía, Luisito. ¡Uy, este es el pote como que es pariente de aquel, hombre! Vaya, aquí el tercero. ¡Una, dos, tres! Le salió chiquita, Luisito. ¿Y estos dos que se nos adelantaron? ¡Cállate, está grande! Ah, bien que sí, tiene buena puntuda ahí, ¿ve? Y bueno, pues, aquí llegamos con el mornazo de fuego. Yo no he hecho la despedida. ¡Mornazo de fuego! Y yo no he hecho la despedida. Voy a hacer unas tomas cuando ya vayamos, ya vayamos. ¿Qué dije? A mí, aquel tomó y a mí me pegaron. ¡La Ramona, la Ramona! Así vamos a ir, ¿ya, ve? Y voy a hacer unas tomas, gente, de cuando ya vayamos ahí todos ahí, como que si somos futbolistas, no, boxeadores. Y espero que les haya gustado el video. Les despedimos. Besos, abrazos ahí. De parte también de Bromarco. Y el mornazo de fuego. El mornazo de fuego. El Black Jack, ¿eh? Sí, y aquí entonces, gente, nos vamos. Y no se olviden ahí compartir el video, darle like. Y suscribanse al canal. Y suscribanse al canal de todos, pa. Ya cuando veamos todos, aquí como que llegamos para el rastro. El mornazo de fuego. Y aquí cuando llegamos para el rastro, vamos a terminar el video. Vayan a tener el ambiente que se afecta. Aquí va, ahí va, eh. Y aquí va, ahí va. Gracias, J и D águila. ¡Ylly! ¡Uy! ¿De dónde me agarro? ¡Yo sé, cocos! ¡Wu! Vayan, joco de los marcos. ¡Yo sé, cocos! ¿Qué pasó? No sé, cocos. No lo viste y agarró los dos troncos Y ahí viene el agua ¡Uy! 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 ¡Qué divertido! Ya ves tú, eh ¡Muy bien! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Béjame! 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 ¡Gracias!